Señoría, creo que hay cuestiones en las que por salud democrática sería razonable que no se produjera una disputa política. Creo que es legítimo... Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Señorías, no creo, no creo que ni uno solo de los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, independientemente de su ideología, tenga la más mínima duda de que hay que intervenir para evitar que esa situación vergonzosa se tenga que terminar. Y creo, señorías, que sus propios votantes se indignan cuando ven que ustedes utilizan un elemento como este para hacer la más baja política. Saben ustedes perfectamente, señorías, que hay una investigación de la Fiscalía. Saben ustedes también que hay una investigación del defensor del pueblo. Saben ustedes que la primera iniciativa de esta vicepresidencia, atendiendo de nuevo a lo que nos ha dicho las Naciones Unidas, es hacer una ley de protección de la infancia y de la adolescencia que pueda combatir todas las violencias. Por cierto, todas las violencias son todas las violencias contra los niños y niñas, las que se producen en el seno de la familia y también las que se producen en el seno de la Iglesia Católica, que a ustedes se les olvida, señorías. Y proteger a los niños y niñas contra todas las violencias, señorías, supone protegerles también, independientemente de dónde hayan nacido esos niños. Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos y mantener una mínima dignidad parlamentaria que los ciudadanos en este país nos están pidiendo. Muchas gracias.